Y es mandando Y es mandando Mamu niggi nshu koko kwa do Na shi nshi matalo Y es mandando Y es mandando Mamu niggi nshu koko kwa do Na shi nshi matalo Mamu niggi nshu koko kwa do Mamu niggi nshu koko kwa do Y es mandando Mamu niggi nshu koko kwa do Y es mandando Mamu niggi nshu koko kwa do 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!